Bueno, creo que es un orgullo, ¿no? Un orgullo estar en la selección nacional como todo jugador pretende, trabaja para estar en la selección de su país. Bueno, agradecido con Dios que me da la oportunidad de estar ahí. Claro. Brian, pues tiene ya algunos años, incluso ya fue campeón con el equipo. Cuéntanos un poco cómo fue su llegada aquí al equipo, pues, quién lo trajo, cómo llegó aquí. Bueno, mi llegada, creo que tuve pasos por los equipos de Ceiba, por allá nadie me quiso, nadie se interesó en pedirme los papeles. ¿Quién no lo quiso? Victoria y Vida, probé en los dos, pero creo que ninguno de los dos se interesó en pedirme los papeles. Mi papá un día me dijo, hijo, vamos a probar a San Pedro, a Real España. Me dijo, yo con todas las ganas del mundo le dije que sí, porque, o sea, quería ser jugador y bueno, gracias a Dios, pues, gracias a mi papá que me trajo aquí, soy lo que soy ahora. Lo trajo y recuerda el día, que un viernes, un jueves. Pues recuerdo que fue un lunes, un lunes, un... en diciembre, fue en el mes de diciembre, pero no recuerdo muy bien la fecha, fue como el 20 de diciembre, por ahí. ¿Había alguna convocatoria para hacer pruebas? Sí, recientemente creo que el equipo de reservas había quedado campeón, entonces, la pretemporada, ellos la iniciaron en diciembre y bueno, ahí es donde aproveché yo para poder quedarme en el equipo. Acosta, cuando llegó aquí, ¿quién lo recibió? El profe Douglas Munguía, el profe Douglas Munguía estaba de técnico en esos días y bueno, de ahí pues a la hora de firmar el contrato fuimos con mi papá y con don Jaime, que nos recibió de la mejor manera y bueno, y gracias a Dios pues firmamos para poder estar aquí en el equipo todavía, ¿no? Claro, pero Douglas lo vio, ¿ok? ¿Lo observó jugar? Sí, sí, él estuvo de entrenador, él estaba de entrenador en ese tiempo de las reservas. Claro, pero no de reservas especiales, sino de... No, reservas especiales, era prueba de reservas especiales, el profe Eric Gallego estaba involucrado ahí también. Claro, ¿quién lo observó para decir, este muchacho se queda? El profe Eric Gallego con el profe Douglas Munguía, que en esos días estábamos entrenando en las canchas que hay atrás de la sede y bueno, gracias a Dios pues llené las expectativas para poder estar en reserva. Claro, entonces, ¿quién le informó que se quedaba? ¿Eric Gallego o Douglas? Bueno, lo dieron en público, el profe siempre daba la lista de los que se quedaban. ¿Se queda Pulano? Sí, gracias a Dios pues mencionaron mi nombre y agradecido con Dios por la oportunidad que me brindan. ¿Qué sintió en ese momento? Porque había venido desde la ceiba y logró quedarse. Sí, nada más alegría, alegría, alegría de poder conformar parte de un buen equipo, que es una institución grande como la que es Real España y bueno, aprovechar. Le dije a mi papá, casualmente mi papá a la hora de firmar el contrato no quería porque, o sea, él estaba en ceiba, yo iba a estar acá, quedábamos un poco largos, entonces yo le dije a papi, estas oportunidades nos presentan dos veces, le digo, entonces aprovechemos la mejor y bueno, a ver qué pasa en el futuro y bueno, gracias a Dios la supimos aprovechar y aquí estamos todavía. ¿Qué pasó? Porque como vivía en la ceiba, aquí no tenía dónde vivir, ¿dónde se quedó a vivir? Pues, tuve varios tiempos en la casa club, tuve, primeramente recién llegado pues, estuve viviendo donde una tía que tengo aquí en San Pedro Azula, pero de ahí me pasé a vivir en la casa club, ¿no? Porque me quedaba muy largo del transporte de donde mi tía para acá la sede, entonces aproveché que el equipo tenía una casa club y bueno, ahí me quedé varios días y de ahí pues, busqué un apartamento para mi persona. Claro, ¿y con quiénes compartió en esa casa club? Estaba, me acuerdo, estaba Clinton Arzú, estaba Lester Guzmán, estaba Cacho, Cacho, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero con Rudy Meléndez también compartí varios días, bueno, el privilegio de compartir con compañeros que lastimosamente no están aquí por alguna razón, pero bueno, que siempre los admiro, ¿no? ¿Fue campeón con reservas usted? Sí, el primer año, creo que el segundo año de estar aquí en la institución fuimos a caer campeones a Tegucigalpa ganando la Olimpia. Correcto. Después de ese campeonato, ¿lo suben a primera división? Sí, sí, creo que en ese campeonato, el día, el campeonato siguiente llegó el profesor Hernán Medford, e hicimos una prueba entre todos los de reserva y el profe, pues, gracias a Dios, pues, nos eligió a varios para poder incorporar al equipo de primera. ¿Usted fue elegido por Hernán Medford para quedarse entonces en la primera división? Sí, sí, porque él vino, me acuerdo que estaba en el docao, viendo el entrenamiento, un colectivo que el profe Erick había planeado para que él mirara las reservas, y bueno, gracias a Dios, pues, me incorporó al equipo de primera. ¿Qué le dijo? ¿Le dijo algo personalmente? No, 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 no me consultó, personalmente no me consultó nada, solamente el profe Erick Gallegos me consultó de que iba a estar entrenando con el equipo de primera y que aprovechara la oportunidad. Claro, ¿en ese mismo torneo lo hizo debutar Hernán? Sí, anteriormente ya había debutado, había debutado con Naón Espinosa, ante Choloma, pero bueno, de ahí no tuve más participación y fue hasta la llegada del profe Hernán Medford, que ya, pues, me pude afianciar en un puesto, ¿no? Bueno, y después, todo es la historia de ahora, ¿no? Sí, todo ha sido, pues, gracias a Dios, las bendiciones que Dios me ha dado, que siempre ha estado conmigo, no me ha soltado la mano, aprovechando siempre las oportunidades que se brindan, porque no se presentan dos veces, ¿no? ¿Siente algo por Real España ahora? Sí, porque es la institución que pertenezco, ¿no? No voy a sentir algo por otra institución que no estoy, o sea, Real España fue el que me sacó a luz y, bueno, apoyando siempre, siempre me estuvo apoyando y, bueno, estaremos aquí hasta donde Dios quiera, ¿no? Gracias, Augusto. Ok.